Solo recuerda que yo me siento orgulloso que soy Y es que hoy me ven tomando, lo hago por una gran razón Mi corazón está agonizando porque mi padre me abandonó Yo no lo culpo a Dios ni a nadie, pues el destino es quien lo llevó No le importó dejarme solito, mas para siempre me lo robó Yo no lo culpo a Dios ni a nadie, pues el destino es quien lo llevó No le importó dejarme solito, mas para siempre me lo robó Que muchas veces me hace falta, pero ya nada no puedo hacer Solo me queda la esperanza, que allí en el cielo lo vuelva a ver No te preocupes si lloro tanto, al yo cantar esta mi canción Solo recuerda que yo me siento muy orgulloso de ser quien soy No te preocupes si lloro tanto, al yo cantar esta mi canción Solo recuerda que yo me siento muy orgulloso de ser quien soy Si todavía tienes tu padre, quiérelo, valóralo, no esperes que sea demasiado tarde Sonando fuerte La ropa, la primerísima Y es que hoy me ven tomando, lo hago por una gran razón Mi corazón está agonizando, porque mi padre me abandonó Yo no lo culpo a Dios ni a nadie, pues el destino es quien lo llevó No le importó dejarme solito, mas para siempre me lo robó Yo no lo culpo a Dios ni a nadie, pues el destino es quien lo llevó No le importó dejarme solito, mas para siempre me lo robó Que muchas veces me hace falta, pero ya nada no puedo hacer Solo me queda la esperanza, que allí en el cielo lo vuelva a ver No te preocupes si lloro tanto, al yo cantar esta mi canción Solo recuerda que yo me siento muy orgulloso de ser quien soy No te preocupes si lloro tanto, al yo cantar esta mi canción Solo recuerda que yo me siento muy orgulloso de ser quien soy Jaime Narváez y su trombón mágico Sonando fuerte La ropa, la primerísima La ropa, la primerísima La ropa, la primerísima